Muy bien, partimos rápidamente entonces, primer país en competencia en esta primera noche de festival. ¡Atención! ¡Chile! La canción que escucharemos a continuación nace en 1978, aquí en este mismo escenario, cuando un joven estudiante, vestido de blanco entero con su guitarra, de verdad nos regaló un himno maravilloso. Han pasado más de 31 años y su melodía sigue siendo coreada de generación en generación y es parte de la historia de cada uno de los chilenos. Dirige la orquesta el maestro Horacio Saavedra. Letra y música, Fernando Uviergo, en la voz de Difuntos Correa, escuchamos El Tiempo en las Bastillas. Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas unas cuantas semillas, entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció, guardan polvo las pastillas, el tiempo una semilla, quizá una canción, pero que guardarán las cosas que no son de Dios. Y busca las hormigas por la tierra, migas, migas hasta hacer un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá. Y el canto de un solzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Guarda el tiempo en las pastillas unas cuantas semillas, entrega una canción. Y un lugar donde el olvido floreció. Guardan polvo las pastillas, el tiempo una semilla, quizá una canción Pero que guardan a las cosas que no son de Dios Era el tiempo de las pastillas, representando a Chile en la voz de difuntos Correa, seis jóvenes que de verdad han dado un nuevo sonido a esta hermosa canción de Fernando Ubiérgo Sole.